Uno de los más populares, diríamos que, instrumentos para negociar en el mercado de capitales son ahora las monedas. Este es el par euro dólar en la gráfica semanal. Es un par muy popular, obviamente, porque es el más líquido en el contrato de futuro y es uno de los más importantes como moneda referencia a nivel mundial por la zona Europa. Este es el gráfico euro semanal, aquí todavía estamos viendo velas verdes y rojas, todavía no hemos entrado en el análisis de qué son y cómo se operan, ni qué es lo que hay que ver en un gráfico de estos, pero este es otra categoría de activos interesantes para operar las monedas.